Gracias, así es. Muy buenas tardes. El magistrado Román Jaques Liranzo hace la advertencia tomando en cuenta la cercanía de las elecciones extraordinarias y las pautadas para mayo, en la que se elegirán el presidente, los diputados y senadores. Integrando a todos los jueces titulares en todas las etapas del proceso. Con ello también prevé una avalancha de recursos que llegarían al tribunal por la complejidad del uso de las boletas en los comicios, en donde también se elegirán regidores con voto preferencial. Quiero advertir que lo manual siempre trae conflictos propios del manejo no automatizado. Recordó que el tribunal ya enfrentó situaciones similares por los que buscarán vías para evitar el cúmulo de expedientes. Jaques Liranzo dijo que del 2019 a la fecha, el tribunal ha conocido y evacuado sentencias de más de 500 acciones. El tribunal se va a reunir y va a decidir si se conocen en declaratorias de urgencia todos los que puedan venir o lo decidimos en Cámara de Consejo como anteriormente lo hicimos en enero. En otro orden, el presidente del Tribunal Superior Electoral dijo que ya están preparados para conocer los casos penales relacionados con delitos electorales. Electorales, integrando a todos los jueces titulares en todas las etapas del proceso, integrando a dos suplentes, la magistrada Rosa Pérez y el magistrado Fernan como jueces de atención permanente e integrando a los demás suplentes en todas las etapas. El magistrado Román Jaques aseguró que ha preparado toda la logística para hacer frente a los delitos electorales. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio. Te agradecemos el reporte Margaret Ramírez desde el Tribunal Superior Electoral.